¿Qué querías, Paula? Pues estoy trayendo una amiga para que la conozcas. Se llama Ana y quiere ser modelo. Vamos acabando, chicas, rapidito. Llevamos 20 minutos de retraso. La ropa está clasificada con vuestros nombres. Si hay problemas con los zapatos, en ese armario hay más. Tú me dices, maestra. Tú has de santo, pero no es un listillo. Hola, papi, ¿qué tal todo? Bueno, entonces, ¿cuánto vas a ingresar? Para el centro que vía, ¿no? Está decidido. Y me voy. Ni loca ni idiota. Hay que follarse los sueños. Aquí, por fin, no. No vas a querer que me voy a probar. No me voy a lo que nunca lo he probado. Daría lo que fuera, por cierto. La primera vez es la mejor. ¡Au! Tranquila, Paula, que solo estamos jugando. ¿Tú te quieres follar a Ana? Sí, digo, no. Mira, Miguel, como le pase algo a esa chica y me enteré de que tú tienes algo que ver, pienso destrozarte la vida. Alíjate de ella. ¿Quién, yo? ¿Quién es él? ¿Nadie? Sí, y tú con un baile. Te vas a enterar de quién manda aquí. ¡Viva el tema! ¡No! Gracias por ver el video.